bienvenidos a un nuevo vídeo más miren este día les voy a hacer unas mangonadas con este mango miren este mango se llama mango tommy aquí le dicen en salvador mango tommy miren qué grande es así que voy a pelar los mangos ahorita ahorita los tengo en agua porque los acabo de lavar bien así es que ahorita lo que voy a hacer es pelarlos para luego pasar al siguiente paso así que es para estas calores miren una mangonada no cae mal ve así es que ahorita voy a pelar yo los mangos y ya les voy a mostrar el siguiente paso aquí ya pelamos nuestros mangos ya están pelados ahorita lo que vamos a hacer es dejarlos un ratito en agua para que boten la leche y ya luego lo vamos a hacer pedazos para pasarlo a la licuadora así que vamos a ponerlo en agua con sal vaya miren aquí ya lo estamos picando para picar mi mango ahorita estoy picando aquí les quería grabar para que ustedes vean como lo estoy picando para luego pasarlo a la licuadora lo vamos a cortar así en pedazos pequeñones porque así la licuadora lo le pongo fácil así que así estoy pelándolos y así voy a picarlos todos y y y y este lo voy a cortar aquí porque le vamos a dar unos trocitos de mango a nuestra manganía vamos a dar unos trocitos de mango Así que ya nuestro mango picado Así que ya lo vamos a mostrar en la licuadora Hay que Sigan viendo Vaya miren Aquí yo estoy haciendo El mango para echárselo A la manganada cuando ya la tengamos Licuada Para que les haga un pedacito de mango Y ahí El mango y el arito Sabroso esto Quitamos los otros Haciendo unos en cuadritos Para que nuestra manganada Sepa Bueno Y lleva unos cuadritos Vaya miren vean Ya aquí ya tengo mi mango bien picado Aquí ya tengo el picadito Que le voy a echar Este Así encima O que vaya en medio Así que ahorita Vamos a pasar a la licuadora Ya Vamos a pasar ahorita a la licuadora Miren Aquí le vamos a dar Una tajada de agua Y al gusto Si la quieren en espesa O la quieren un poquito líquida Así que ahorita ya La tenemos aquí en la licuadora Y ahorita vamos a licuar Y ya vamos a ver Como queda Vaya miren Ya habiendo licuado todo el mango Ahí lo que les quería decir Que es opcional Si lo quieren Bien fino O hueste A mi me gusta Que queden pedacitos Así miren Como hueste Fino es bien finito Entonces a mi así me gusta Ahí es opción De cada quien Y aquí si usted quiere Le puede agregar agua también Para que se le salgan más Más angoniadas Pero yo Ya voy a ver Cuántos vasos me salen aquí Y ya les voy a mostrar Otra cosa que les quería decir Que hay quienes le echan azúcar aquí Cuando el mango está ácido O simple Pero en esta ocasión Yo no le voy a echar azúcar Sino que le voy a echar sal Porque Yo la voy a hacer con limón y sal y chile Así que ya les voy a mostrar Vaya Miren Vean Ya aquí tenemos Nuestros vasos Aquí ya les hice uno Y aquí Les voy a echar Este otro Ahí Estas como son para Comer aquí en la casa Por lo menos Las estoy haciendo así Pero Ya para vender Tiene que ser En un vasito Más pequeño Miren Así que yo Las voy a hacer así Todas Y después Les voy a mostrar Como me quedaron Vistas Vaya Miren Vean Así ya nos quedaron Nuestras Mangoneadas Vean Que sabrosas Nos salieron Toditas Miren Todas salieron Cabales Así que Ahorita Lo que voy a hacer Yo Es echarle Estos pedacitos De Mango Miren Miren Sabroso Para que usted Cuando se esté Comiendo la Mangoneada Sienta Los pedacitos De mango Vean Aquí le voy a echar Vean Aquí nos Le entoja Una Mangoneada Lean Vean Vean Así que Ahorita voy a buscar Los palitos Para enseñarles Como van a quedar Ya Para luego Pasar a la Refri Y echarlas Y mostrarles El siguiente día Vaya Vaya Miren Ya quedaron Nuestras Mangoneadas Listas Vean Miren Como se ven Chuladas Vean Vean Así es que Ahorita ya Terminamos Yo solo Le agregué La sal Para que ya Vaya preparada Y ya Luego Cuando ya Estén Engeladas Echarles El limón Y el chile Vean Abajo Ya voy a arreglar Este Que me va de lado Así es que Ahorita voy a Vamos para la Refri Y Mañana Les voy a grabar La otra parte Para que ustedes Vean Como quedan Ya Congeladas Y echarle El limón Mañana Vean Así que Estén pendientes Vayan Miren Ya Nuestras Mangoneadas Ya están Bien Congeladas Tuvimos que Esperar un día A una noche Para que se Congelaran Aquí ya Tengo yo Dos Para poderla Te pegar De aquí Abajo Miren Así quedaron Ya Y aquí Lo que vamos a hacer Es agregarle Limón Miren La minuta Las minutas La mangonera Ya lleva Yo le eché sal Así revuelto No sé Si va a querer Si quiere más Le voy a agregar Un poquito Si no No A mí Este Para el chile Y a ustedes Le pueden echar Tajín Ayhuaste Ustedes Quieran prepararla Y aquí Le pueden echar Saza negra Chile Al gusto Le vamos a echar Chile Que nos pique Y le voy a echar Un poquito Y este es Lo que queda Aquí El juguito Y uno La va a meter Aquí La va a revolver La va a revolver Hasta que esto Se revuelta Bien Aquí Aquí Como aquí Bien Sabroso Así que Ahorita vamos a probar A ver como quedaron Aunque están muy grandes Pero para que Uno no se quede Con las ganas Tan rica Si ustedes Tienen Tajín O Ayhuaste Le pueden agregar Es como Estar Comiendo Un mango Con sale Y muy chile Ahí el que está Detrás de cámara Se le va a salir La saliva Así que Miren Así nos quedaron Nuestras mangoñadas Ahí les enseñe Como se preparaban Y Esta me salió A mi Así que Hasta aquí Los voy a dejar Espero les haya gustado El video Y no se olviden Comentar Que yo ahí estoy Leyendo los comentarios Y Suscribirse Activar la campanita De nuestras Estaciones Y nos vamos a ver Hasta un próximo video Saludos